¿Qué tal, Estilócratas? Amigos, cuando uno busca una lectura que nos ayude, nos aconseje, nos entretenga y nos enseñe, es siempre difícil encontrar. Pero hoy en Estilocracia les tenemos una lista de las 5 mejores revistas para hombres que por tradición, calidad y esfuerzo se posicionan en este top. No desperdicien su tiempo buscando, estas son las revistas que los invitamos a leer para sacar provecho a esos minutos de lectura. 1. Squire, revista mensual fundada en 1933 en Estados Unidos. Cuenta con una gran tradición literaria, de moda y cultura. Squire antes era una publicación para hombres hasta convertirse en un periódico de alto nivel, con objetivos en la moda masculina, en la literatura, pues contó con las contribuciones de Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald y en el arte tuvo grandes colaboraciones con Andy Warhol y Santiago Martínez Delgado. Una revista de tradición y progreso masculino. 2. Men's Angel, revista mensual fundada en 1987 por la compañía Hertz Magazines en Nueva York. Es la revista masculina más grande del mundo con 40 ediciones en 47 países. Además de ser la más vendida en Estados Unidos. Cuenta con notas de temas como fitness, nutrición, estilo de vida, sexualidad y grooming. Dedicada a la vida masculina y a su salud. 3. GQ Es una revista mensual estadounidense fundada en 1957. Se enfoca en temas que están alrededor de lo masculino como la moda, el estilo, la cultura, la alimentación, el cine, la salud, la música, el deporte, la tecnología, la sexualidad y la literatura. Actualmente su sede está en Alemania. 4. Playboy Un ícono del entretenimiento para adultos, revista mensual estadounidense fundada en 1953 en Chicago. Se convirtió en una de las marcas más conocidas a nivel internacional. Su principal contenido es la fotografía con glamour. Entrevistas a celebridades como artistas, arquitectos, economistas, músicos, cineastas, políticos, literatos, atletas, así como figuras religiosas. Es una revista para adultos, libertaria y prosocial. Es la más vendida en Estados Unidos. 5. Forbes Revista bisemanal fundada en 1917 por el periodista financiero Bertie Charles Forbes en Estados Unidos. Especializada en los negocios y las finanzas. Conocida por hacer un estudio y seguimiento de las personas más ricas del mundo, además de la lista Forbes 500, que trae la atención del mundo de los negocios. El tema de esta revista es, y cito entre comillas, la herramienta del capitalista. Estas fueron las mejores revistas para hombres del mundo. Cuéntanos, ¿cuál es tu favorita? Si te gustó el video, dale like, compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido de actualidad en Instagram y Facebook. Subimos nuevo contenido todos los días. Hasta la próxima, estilócratas.